¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un mega saludo a todos, espero que lo estén pasando bien, ahora les traigo un pequeño análisis a cada vez de esta combinación, me pareció muy efectivo, de verdad que me gustó cuando les muestre el gameplay, pues se van a dar cuenta allí, pues lastimosamente casi todas las partidas que jugué, casi todas, casi todas, fue como 15, todas fueron en ofensiva de balizas y las únicas que me salió en dominio, me salió en mapa pequeño y no pude utilizar a este robot bien porque lo perdí extremadamente rápido. ¿Cómo lo tengo equipado? Es un Hawk, es un Hawk de estos que son los que están de moda la nueva meta, de verdad que estéticamente se ve muy bien esta esta equipación, me gustó tanto que me me fuese gustado colocarla en mi hangar como una opción camper, a pesar de que este robot no debería ser tan camper, pero bueno, vamos a ver las armas, la GOS tiene un tiempo de recarga de 8 segundos y un alcance de 800 metros, el daño que hace es de 18k lo que más llama la atención, aparte de la distancia del alcance, es que ignora los sistemas de defensa y al parecer también algunas resistencias. La Volt, pues las mismas características, pero el daño es de 11k pues es una muy buena combinación, te puedes hacer un muy buen daño allí, saquen cuentas ustedes para que me digan cuánto daño uno se hace por disparo. El piloto legendario que le coloqué, esta vez les hice caso a ustedes, se los voy a mostrar con este que se llama Basil, que es el piloto para las armas de largo alcance, me da 7,5 más de daño. ¿Qué le coloqué de habilidades que llaman la atención? Pues conseguí esta que la GOS acumula cargas más rápidamente y la Volt también acumula cargas más rápidamente. Lo que me di cuenta es que esta habilidad llega a su máximo en T3 si, en T3 tiene el 25%, yo se la subí a T4, pero X si, la cuestión es que en T3 llega a su máximo, no hay ninguna diferencia en T4. El drone que utilicé, el drone que utilicé fue este, el Good Guy, es el drone que tengo armado para los pilotos, para los robots que tienen armas de largo alcance, entonces pues nada, tengo este microchip, tiene un alcance de 800 metros, hace un daño cada 10 segundos, hace 3.000 de años, es como un arma incorporada allí, pues si veo que funciona, ahora si me estoy dando cuenta de los detalles, voy a tratar de ser más detallista porque ayer compartí un video del Artur, me equivoqué, hubo gente que me lo dijo súper bien, si, te equivocaste, pincelada, no sé qué, no sé qué, bueno, me explicó el asunto, pues yo lo que hice fue suspenderlo los comentarios, porque había gente que se estaba volviendo loca y pues no quería bloquear a nadie, ¿no? Dije yo, bueno, voy a desactivar los comentarios y ya, ¿sí? Los otros microchips que utilicé son los normales, paralización, suprimir, congelación, este me da 10 puntos de defensa, cuando el robot baja 50% de durabilidad y pues nada gente, pues gracias a los que se tomaron el tiempo de corregirme allí con el Artur, de todas formas tengo hoy, grabé muchísimas partidas con el Artur, con distintas combinaciones para hacer en un solo video, mostrarles distintas combinaciones, ¿sí? Para no tener que sacar un video, otro video, otro video. Bueno gente, vámonos al gameplay para ver qué tal funciona todo esto y que ustedes me vayan diciendo allí cómo lo ven. Ok gente, vamos a ver el gameplay, ¿sí? Les puedo adelantar como siempre que no es mi estilo de juego, pero en particular, esta combinación de armas, fíjense lo que tardó en entrar, por eso es que me parece injusto tener que jugar tantas veces ofensía de balizas, hoy me salió solo ofensía de balizas, me salió como dos veces solamente Dominion y lo otro que me pasó gente, es que jugué como 15, 16 partidas de verdad, porque estaba probando muchas cosas con el Artur de módulos y etcétera y todas, sin excepción, todas las perdí, sí, yo no quedaba de último, pero las perdía, entonces pues de verdad que el matchmaking está funcionando, veo que las batallas son más igualadas, así decirlo, son más competitivas, pero de mi lado siento que están saliendo gente muy débil, veo que no tienen Hulk, veo que no tienen nada de eso y el equipo contrario tiene toda esa vaina, entonces pues nada, vamos a ver, fíjense, esto es lo que me gusta de esta combinación, estás atacando en 800 metros, pero si alguien se te acerca y hacerte daño, pues nada, subes, vuelo y le lanzas un Kamehameha, entonces la persona se aleja o tú mismo te alejas y te alejas volando hacia atrás y luego caes y le metes un pepinazo, entonces eso fue lo que más me llamó la atención de esta combinación, ese poder de ofensiva y defensiva al mismo tiempo sí, porque puedes utilizar el Kamehameha para atacar y también para retroceder y seguir atacando con las armas de Dark World Cancer, entonces creo que ese es el punto más fuerte de esta combinación, lastimosamente todos los youtubers que están metidos en esto de clavadores de contenido, en el programa este de clavadores de contenido de Wild Robots, recibieron estas armas y yo no las recibí porque tuve un problemita con mi cuenta, no, no les voy a echar cuento, pero bueno, mi cuenta ya no está en ese grupo, bueno, yo agregué el asunto ya, sí, ya solucioné, quizás esta semana me meten otra vez, pero cuando dijeron esas cosas no estaba mi cuenta en el programa, entonces no puedo testearlas en mi cuenta, de verdad que me gustó tanto que dije, verga, las voy a subir al Mk2 y las voy a colocar en mi propia cuenta, porque me gustó como opción para campearse, yo siempre trato de tener, aunque sea un arma de 600 metros en mi hangar para poder campear un poco cuando salen mapas largos y pues me gustó de verdad, lastimosamente no tengo la Gauss, pero bueno, voy a tratar de conseguir, sí, la Gauss y la Vol, voy a tratar de conseguirlas. Puntos débiles de esta equipación, como están viendo, es ofensiva de balizas y salir con un robot camper es una super equivocación, sí, yo no juego así, sino que simplemente pues estos videos son para mostrar cómo funciona una combinación de tales armas con tal robot, sí, a veces pues juego lo loco simplemente para poder captar ciertas batallas, ciertos momentos, sí, para pues compartirlo con ustedes, pero en general no saco un robot camper cuando estoy jugando ofensiva de balizas. A pesar de todo pues considero que el robot se defiende muy pero muy bien, el daño que hace es bastante aceptable, claro, le tengo los módulos pasivos, termonuclea, reactor, fíjense acá, acá yo casi siempre al minuto 6 me toca desechar el robot, sí, pero bueno, le tengo el termonuclea reactor, le tengo un lase stand y también le tengo el rompe escudos, sí, pues me funcionó, aquí me acerqué, fíjense ese detalle, caí y le metí un pepinazo, la verdad que eso fue súper épico, y nada, pues aquí trate de defender la baliza, ya estaba viendo que estábamos perdiendo por las balizas, entonces decidí sacar al titán, no fue la mejor idea quizás, sí, no fue la mejor idea quizás, porque íbamos por el minuto 5, todavía me da la chance de sacar otro robot, pero fíjense acá este amigo como se me vino encima, él quería sobrepasar mi escudo, pero bueno, yo tenía acá en este vídeo, tenía dos caníbal reactor, tenía todo el bendito daño que le hice a ese ao min, sí, bueno, aquí mi equipo teníamos las balizas, gente, yo dije bueno, vamos súper bien, pero nos fuimos quedando sin aliados, y bueno, yo no, yo veía las balizas bien, entonces pues estaba súper confiado de que íbamos a ganar, de verdad, pues pensé que íbamos a tener esa ventaja, de repente pues los enemigos sacaban esos titanes, me imagino que chetados y comenzaban a violar a todo mi equipo, sí, y pues nada, yo aquí fui un poquito hacia adelante para presionar, y bueno, y también había creo que un Loki del equipo contrario, que cambió la jugada, sí, pero bueno, las armas me gustaban muchísimo, en el Hulk, la combinación es muy efectiva, en mapas cortos no funciona, pero obviamente que si lo sacas, te va a funcionar para hacer daño, porque el Hulk hace demasiado, demasiado daño, ¿cuál es el problema? pues que es muy difícil ahorita conseguir Hulk, y por lo que he visto, es muy fácil conseguir componentes de estas armas en los cofres, entonces pues, he tratado de probarlas lo más que pude para ver qué tal estaba, fíjense, este detalle me sacó la piedra, porque está de la Omin, no entiendo de pana por qué alzó vuelo, o sea, él no debió de haber alzado vuelo, porque estamos en Vicon Bus, y debió de haberse quedado allí, en el piso, tratando de aguantar la pela, sí, pero pienso yo que era un amigo de bajito nivel, y pues creo que eso fue lo que lo motivó, sí, quizás es un poco novato allí, y se equivocó, yo acá me veo obligado, o me hace daño el Hulk, o me hace daño el Noens, y pues percibí como mayor amenaza el Noens, y fíjense que amenazaba un Kamehap por la espalda, por eso les digo, fíjense lo equipado que estaba el equipo enemigo, tenían Hulk, tenían toda vaina, y dónde están los Hulk y las cosas de mi equipo, sí, el único que tenía eso era yo como quien dice, acá saco mi Hulk, trato de bajar de la vida, él desactivó la habilidad para agarrar la baliza, y pues nada, yo me aprovecho de eso, equivocadamente lancé el Kamehameha, porque no debí lanzar Kamehameha, sino esperar que él consumiera el enlace están haciéndole más daño, y pues nada, aquí caigo súper mal, y me voy casi que a la muerte suprema, porque amenazan otro Kamehameha, sí, aquí no se ve, pero se activó ese módulo, porque me estaban haciendo daño con el Kamehameha, y a pesar de todo, todavía seguía pensando que podíamos hacer algo de daño, y ganar, y dije yo, bueno, nada, vamos a ganar, pero no, de verdad que la situación se complicó muchísimo, fíjense, ahí estaba Loki robándose las balizas, y mi equipo ya estaba totalmente destruido, solamente quedamos dos exponentes en equipo, y yo no podía hacer milagros aquí, por eso que les digo, o sea, tener una opción camper hoy en día, la puedes hacer si en verdad tu hangar ya está bien nivelado, es un poco competitivo, y pues nada, te puedes dar el lujo de sacar eso, fíjense este otro detalle, como este blitz viola, sí, literal, viola a ese Arthur, le rompe el escudo, le baja toda la vida, le sigue haciendo daño, de verdad que me he quedado sorprendido, hay gente que se queja de que Pixone le bajó 10% a la habilidad esta de resistencia cuando activa los puntos de defensa de estos que activa el blitz con el piloto legendario, pero en verdad, miren cómo aguanta, miren cómo aguanta ese Kamehameha, o sea, es brutal, es brutal, brutal, brutal el desempeño que tiene este robot, a mi parecer está muy, pero muy OP, es verdad que a veces gano batallas solamente que utilizándolo, y pues no está bien que sea, que esté tan OP, sí, pero bueno, eso ya es otro tema, la situación es que ya estas armas se las recomiendo con esta combinación, tienes muy buen poder de ataque, te puedes defender muy bien, y pues nada, es cuestión de que vayas manejándolo y te vayas dando cuenta, gente, bueno, si llegabas hasta acá hay un concurso, solamente tienen que dejar su ID, su plataforma y colocar tres veces A, o sea, A, 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 como si puede ser una palabra, y colocan su ID, su plataforma y tres veces A, para poder concursar se van a ganar una GAS, solamente son cinco ganadores, sí, solamente son cinco ganadores, entonces, fíjense, mi equipo no hizo mucho daño, y tampoco hará onda, así que digamos que el problema fue las balizas, ellos harán un buen número de balizas, pero no pudimos sostener bien el conteo, bueno, las armas son estas, la GAS, déjenme devolverme, la GAS que está aquí, van a ser cinco ganadores, el concurso acaba, el 14, ya a eso de las 1 a 2 de la tarde, selecciono a los ganadores, y luego pues se los comparto, que capaz haga un video, bueno, ahí veo, como son pocos ganadores, lo más seguro es que haga un video, sí, bueno gente, nos vemos en un próximo episodio, espero que les haya gustado este mini análisis de esta combinación, y nada, bye bye. Chau.